¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Yo! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy voy a ser feliz a muchísima gente Ya que como pueden estar viendo en el título, les enseñaré a cómo tener este juego completamente gratuito Si, por si no lo sabes, Bloxburg, el juego que siempre se la pasa de tops en Roblox Si te metes a Roblox, a ver, te metes a juegos y aquí siempre te lo vas a encontrar en top 1 Los más valorados, siempre de los que más gente está jugando Miren, 182 mil personas lo están jugando en estos momentos Este juego es de paga, van a decir Android, ¿Cómo es eso posible? Si, miren, vamos a cambiar y voy a poner esta cuenta que me hice Me acabo de decir esta cuenta, la cual se llama Fan de Android Fasito 54 Para enseñarles, porque pues, tiene que ser una cuenta nueva Si yo me meto aquí a juegos, me meto a Bloxburg, quiero jugar Bloxburg Pues me encuentro con la sorpresa que cuesta 25 Robux Y este juego, gente, aunque no lo crean Teniendo dos, más de dos millones Miren, todas estas visitas tiene, o sea, dos billones de visitas Aún está creado, o sea, aún está en beta Como pueden ver, está entre dos paréntesis, está en beta O sea, que el juego todavía no está completo Todavía lo van a actualizar, le van a meter muchísimas cosas más Esto es solamente como una prueba Y se hizo súper famoso en la prueba, o sea, está súper Y para la gente que no sepa de qué se trata Es tan popular, debido a que en este juego O sea, tienes que estarte divirtiendo Te da hambre, tu personaje se le baja la energía Tienes que estarte bañando, tienes que estar haciendo de todo Obviamente también tienes que trabajar Para obtener dinero y poder comprarte casas Comprarte ropa, comprarte accesorios para tus carros De todo, o sea, es en sí como un Sims Pero dentro de Roblox Que la verdad, se vuelve algo bastante divertido Por ejemplo, aquí estoy durmiendo y me está subiendo la energía Pero me está dando hambre Ay, no Pues como les digo, en esta parte te puedes encontrar de todo Miren, aquí tenemos para comprarnos ¿Qué quieren que coman? Vamos a comernos, a ver, una pera Vamos a comernos una pera Le doy a quien comer Y ustedes pueden elegir qué es lo que quieren que coma Su personaje Y ya pues aquí, como pueden ver, ya me subió la hambre Si yo me como otra Vamos a darle por acá Interactuar Ahora me voy a comer una naranja No la comemos Y como pueden ver, todo esto sube Obviamente hay cosas que suben más Si yo me hubiera comprado mejor una pizza Pues obviamente a lo mejor me hubiera dado más comida Y pues así, gente Es de todo Miren, aquí un jugador está llamando a la puerta Supuestamente es un suscriptor, yo digo O me quieren asaltar Ay, no, Dios mío Oh, es un sub Madre mía Vamos a asaltarle aquí Uh, el sub Y sí, prendí todas las luces, gente También para decirles de que Aquí te lleva un recibo de luz Sí, si gastas mucha luz Te llega un recibo muy caro Si gastas poquita luz Te llega un recibo muy bajo Tienes que pagar para que vengan por la basura De todo, o sea, de todo Todo lo que se puedan imaginar Hay aquí en este juego ¿Cómo vamos a hacer esto posible? Para que ustedes puedan obtener este juego Completamente gratis ¿Cómo entrar a jugar este juego? Pues, la manera es muy sencilla, gente Ustedes, primeramente Recuerdo a todos Tienen que unirse a mi grupo El cual se llama Android Facito Followers Tiene un millón Casi un millón O sea, estamos cerquita del millón De personas, de miembros Tienen que unirse a este grupo Ya que muchos no se unen Y pues ahí está el problema El primer problema O sea, tienes que seguir todos los pasos Ustedes se van a ir A los tres puntitos Grupos Y les va a aparecer así Si no se han metido a ninguno Y aquí le dan en Android O sea, tienen que escribir Android Le dan Enter Y ahí les va a aparecer Es el primero que aparece Le dan click Unirse Y pues les va a dar Como una verificación Obviamente este es el juego Más difícil de Roblox Si ya saben ustedes Y pues tengo que hacerlo dos veces El mismo me tocó Bueno, ahí está Perfecto Hay dos renos Y Madre mía, ya estoy Ya soy miembro del grupo Tengo rango guapo Es todo lo que tienen que hacer Gente Incluso si yo me meto al grupo Pues aquí está Aquí me acabo de meter Soy un pelotocino Bueno Después de esto raza Ustedes van a estar viendo El video tal que así Lo único que tienen que hacer Es dejar tu like Deja tu like ahorita mismo Después de esto Después de esto Te vas a ir a los comentarios Del video Y vas a poner Hashtag Bloxbur Después de esto Vas a poner el signo de más Y tu nombre de Roblox Es todo lo que tienes que hacer A ver Vamos a darle André Recuerda poner bien tu comentario Que hayas hecho esto Te vas a meter Al link que van a tener En la descripción Que se llama Robux Aquí Ustedes le van a dar click Los van a mandar a esta parte A esta página Y aquí lo que vas a hacer O sea Este es un tutorial En el cual te enseña A conseguir Robux gratis Pero esto no va O sea Ustedes van a aprender A conseguir Robux En ese tutorial Pero no es lo importante Sino que aquí Tienes que seguir otro paso Después de meterte aquí Te vas a ir hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y aquí aparece Una opción Que dice Agregar comentario Aquí le vas a dar click Agregas un comentario Igual O sea Tienes que agregar El mismo comentario Que le agregaste en YouTube Le das nombre Y aquí también vas a poner Tu nombre de Roblox Correo electrónico Donde tú tengas ahí Que te llegue un mensaje Con el cual se te pueda contactar En web Y en web vas a poner El perfil de Roblox El link de tu perfil de Roblox Le das guardar Y post comment Igual si ustedes quieren leer El artículo Para ganar Robux Trabajar en Roblox Y todo eso Pues la verdad Está bastante bueno Yo después de esto Simplemente voy a agarrar Los comentarios De aquí de YouTube O sea Voy a copiar los comentarios Por ejemplo este Los voy a copiar De las personas Que han empezado a participar Con el hashtag Y también vamos a sacar Ganadores de la página Como ya saben La página es patrocinadora Del canal Y pues ellos me van a estar Brindando el acceso Para que yo pueda agarrar Los comentarios Que ustedes vayan poniendo Que vayan participando Pueden estar visitando Los demás artículos Que tienen la página Que tendrán en la descripción Y tendrán más posibilidades De ganar Igual los visitan Y hacen el mismo comentario Y como les digo Vayan a participar En ambas partes Ya que la página Va a contribuir Y yo Y juntos Vamos a regalar Bastantes Accesos A Bloxburg Ya que Depende obviamente Del número de likes Así que todos Ahorita mismo A dejar su like Deja tu like En este video Y obviamente Que no se te olvide Suscribirte Ya que estaremos Haciendo en vivos Donde estaré mandando Todos los Robux Ya que estaremos Haciendo en vivos Mandando todos los ganadores Para que todo esto Sea 100% verídico Y pues igual También cuando no esté en vivo También seguiré mandando Pero haré directos En los cuales también Estaré mandando O sea que Para que vean De que todo lo que se está haciendo Estaré mostrando A las personas Que se le ha pagado De todo Y Andri Como le vas a hacer Para mandar estos premios Yo lo único que voy a hacer Chicos Me voy a meter A mi grupo de Roblox Después de esto Me voy a ir a los 3 puntitos Grupo en el cual Yo le meto Robux Ya que tengo Prendas Items Bastante caros Que yo los elimino Los vuelvo a comprar Y pues se les va aumentando El número de Robux O sea no se preocupen De que aquí Miren 1300 Ya vienen Robux Ya compré cosas Pero tardan en En meterse los Robux Al grupo Como pueden ver Ustedes Si se van a la tienda Van a encontrar Ropa Que cuesta 2000 2400 Que son ropa Son ropa bastante cara Que yo la elimino Y la vuelvo a comprar Y como pueden ver Pues me quitan los Robux Y estos Robux Van directitos Para el grupo Igual como les digo Los de la página Los de Gaming Tech Estarán comprando Esa camisa Que me ayudará A dar muchísimos más ganadores Por eso les recomiendo Que participen En ambas partes Para que no tengan Por eso les digo Que participen en ambas partes Para que tengan más posibilidades De ganar Después de esto Yo simplemente Me voy a ir a ganancias Pagos Desembolso único Aquí le doy en añadir El desembolso Y aquí lo que tengo que poner Es su nombre de usuario En este caso Pondré De la persona Que se acaba de unir Que ya saben Que es esta O sea Es mi La cuenta que yo hice Para mandarle Robux Robux Imaginemos que yo agarro Su nombre Lo copio De un comentario De ambas partes O sea De la página O de mi canal De YouTube Copio su nombre Que lo pondrán En la descripción Como les digo Y yo simplemente Le voy a agarrar Voy a poner Esto Y pues le voy a mandar Un Robux Porque igual esta página O sea Esta cuenta Nadie la va a usar Así que le voy a mandar Un Robux Para que miren De que si llega Porque siempre tengo Esa duda De que no llegan Que dicen que no llegan Los Robux Pues si llegan chicos Y obviamente Allí les mandaré 25 Robux Para que ustedes Compren las cosas Aquí como pueden ver El Robux ya llegó Meternos a juegos Acá para que miren De que la cuenta No lo tiene comprado Y todo esto va a ser 100% real Brothers Y pues nada Me meto acá Tiene un Robux Volvemos a la cuenta mía Vengo acá Le doy acá Agarro La cuenta Y le pongo 24 Robux Que es lo que le falta Igual como les digo Esta cuenta la voy a regalar A un suscriptor Para que pues pueda acceder Ya saben que el nombre Pues no importa Va a ser un fan Un fan la va a ganar Un fan la va a tener Entonces le damos acá Distribuir 24 Y Ahí está Perfecto Se pagaron Y si yo recargo La página por acá Aquí me va a aparecer De que ya tiene 25 Robux Después de esto Pues solamente le damos acá Y como pueden ver Dice que Si se puede comprar Que tu saldo va a quedar en cero Y pues obviamente Los Robux funcionan Así que vamos a comprarla Para que miren De que todo esto es posible Le damos continuar Se activa Ya puede entrar Como pueden ver Ya somos otro cliente De este gran juego Imagínense Todos los billones De personas que han jugado A este juego Imagínense los Robux Que ha ganado Simplemente Por comprar El juego Incluso recomendarles Que pues Esta es una manera Y lo quise hacer así Para demostrarles De que todo esto Si funciona La mayoría de Robux Que siempre tiene mi grupo Es porque yo vendo ropa Tengo en el grupo Una tienda De mucha ropa Y pues Me genera Robux Si quieren que les haga Un tutorial De como hacer eso Se lo voy a dejar ahí En los comentarios Comentenme Y yo lo hago Con gusto Y ya he entrado Aquí en mi cuenta Pues miren Ya pues Ya tenemos Bastantes cosas Me gustaría comprar Otra casa Diseñarla Para que esté Mucho más grande Díganme Si quieren que hagamos Una serie También de Blogsburg Y aquí traer Pues videitos Al canal Y pues nada Chicos Pues pueden ver De que yo aquí Tengo una moneda O sea Tengo 27 mil De la moneda normal Del dinero normal Que pues es Más o menos Como 200 Robux Pero tengo también De la moneda chetada Que esta solamente Te sirve Como para comprar Carros exclusivos Y cosas así Que es de lo que me sobró Cuando compré Carros y eso Y pues tengo 800 Que está más o menos También en 200 Robux O sea Todo está bien caro También aquí Pero pues Lo bueno Es que puedes conseguir Dinero Sin tener que Meterle Robux Solamente puedes Meterte un trabajo Puedes hacer cosas así Y pues nada chicos Como les digo Comentenme si quieren Que hagamos un Videos aquí Roleplay De una La vida de un De pobre A millonario Estaría bastante Épico No sé Primero empezar así Sin tener nada Con una cuenta nueva Sin nada Sin nada Y pues ver si tenemos Amigos Si no tenemos Y después Comprar todo Comprar Lamborghinis Comprar una mansión O sea Ser el más rico Del juego Y ver como reacciona La gente Al ver que era pobre Y todos me ignoraban Y después me hice Millonario Comentenme chicos Pero bueno Ya me despido Nos vemos hasta la próxima Hagan los pasos Nos vemos Y pues nada Yo me despido Con el gatito ninja Y pues Voy Bye